Dios mío, líbrame de la trampa del cazador De toda plaga mortal dirigida a este servidor Solo tú puedes liberarme en tus manos, me siento seguro Derrame una barrera de bendición para que sea mi escudo No temer a peligro nocturno ni a flechas lanzadas de día Cuando mis ojos se tapen, sé que tú serás mi guía Mil caerán a mi izquierda y diez mil a mi derecha Dame sabiduría pa' saber quién de mí se aprovecha Ellos juran y pejuran diciendo tú eres mi hermano Pero a las finales salen falsos Son como las olas que vienen y van Amistad no hay, ya nadie es tu amigo Dicen ser real, pero solo escondí yo Amistad no hay, ya nadie es tu amigo Dicen ser real, pero solo escondí yo No hay amistad, ahora está de moda traicionar Ya nadie está contigo de verdad, excepto tu mamá Eso nunca te falla, tengas o no tengas nada Si quieren ver bien, pero no es mejor que yo Juega vivo, ten en cuenta ese consejo La envidia no los deja prosperar Se dobla por detrás, la nueva pandemia es la falsedad No, amigo solo Dios Padre alejame de la hipocresía, lléname de sabiduría Pero de amigos no, amigo solo Dios En otro hombre no se confía, lo dice la Biblia Jeremia Amistad no hay, ya nadie es tu amigo Dicen ser real, pero solo escondí yo Amistad no hay, ya nadie es tu amigo Dicen ser real, pero solo escondí yo Prefiero un enemigo declarado, con amigos disfrazados Ojo con esos gusanos, me lo dice mi viejo El que vive confiando, muere traicionado Como Caín y Abel me fallaron Como Judas, Jesús me traicionaron No vengas como Pilatos lavando tus manos Que yo sé que alante de ti fue que me tiraron Ey, ten cuidado con quien anda Que más de uno bebe Hablan contigo y todo Y frazan las cosas Por detrás se la llevan Y esa gente trunca los proyectos Te hacen caer a lo mal Se la llevan efectivo Juan Jiménez, Juan Jiménez El doble J, el doble J Haciendo música a otro nivel Con el más loco en el beat Como Weyadre Kimon Phil Converate con los mejores A Mauri Padilla, traje el lente Loco, pero no falso Loco, loco, pero no falso Tani Sevi, el apro